¿Qué es el IBEX 35? De esta manera el selectivo español se aleja de los 12.000 puntos con los que ya va lidiando buena parte de la semana. Esto después de desmarcar salles del resto de Europa que acabó en verde y cerrar con recortes del 0,77%. Con todo el IBEX acumula en la semana alzas que rondan el 1,5%. Dentro del selectivo han destacado las subidas en ArcelorMittal, Acciona y los bancos y las caídas en Telefónica, Iberdrola e Inditex. En el continuo artificial se ha disparado tras anunciar la fabricación del mayor lineal de su historia. Estas últimas jornadas han estado marcadas por la publicación de resultados empresariales importantes en Estados Unidos y por datos macro relevantes. En lo que respecta a los resultados, anoche Netflix presentó unas cuentas del tercer trimestre que han gustado y la compañía subió un 5% en Wall Street. Gracias por ver el video.